La comunidad del barrio Bavaria, esta es la localidad de Kennedy, hizo un plantón rechazando la tala de árboles para construir la avenida Guayacanes. ¿Qué están pidiendo los ciudadanos? Nicole. Lo que dice la comunidad es que no solo esperan que dejen de talar árboles, sino que también vuelvan y se siembran esos 90 individuos que ya fueron retirados de la zona. El IDU y la Secretaría de Ambiente aseguran que tienen todo un plan ejecutado que ha sido socializado para que las obras sigan en ejecución en la zona. Que no talen más árboles y que sembremos los 90 que nos quitaron aquí y que se respete ese acuerdo y esta oreja no es necesaria, porque hay dos alternativas para el retorno entre las Guayacanes y la avenida Guayacán. Las intervenciones por la avenida Guayacán con calle 12 han generado molestia en algunos ambientalistas. Según las estadísticas, o en el primero o en el segundo lugar más contaminado de Bogotá, porque tenemos la Guayacán, la calle 13, la 68 y las Américas. Y ese es un flujo constante de carros, tráfico, etcétera, y se convierte en un pulmón muy importante. Los activistas creen que las obras de la avenida Guayacanes podrían modificarse con el fin de que no se afecte la zona norte del bosque del barrio Bavaria. Que el IDU haga el romboi o haga la rotonda y desista a hacer esta oreja y no siga talando los árboles de la esquina. El IDU estaría autorizado para talar 204 árboles y explica que la cifra logró reducirse más de la mitad, pues en principio el plan contemplaba un total de 480 individuos arborios que resultarían afectados. La Secretaría de Ambiente asegura que trabajan por reducir el impacto. También ordenamos la compensación por 132 millones de pesos y gran parte de esos recursos que se dirigen al Jardín Botánico de Bogotá para que siga con su tarea de plantar árboles en el perímetro urbano de Bogotá. Según el IDU se han realizado 40 reuniones en las que se socializan los planes de intervención con la comunidad y se mantienen en que no están incumpliendo lo acordado.